Ya se fueron 7 jornadas en el ascenso MX y los resultados de la fecha anterior fueron los siguientes Tapachura no levanta y sigue en el último lugar de la tabla y esta vez cayó ante los líderes del torneo Lobos Rap con marcador de 3 goles por cero Correcaminos sigue hundido en el penúltimo lugar de la tabla, cortesía de la derrota que sufrió a domicilio ante los rayos del Necaxa con un marcador de 2 goles a cero Coraz Tepic sigue sin ganar en el torneo pero esta vez no pudo siquiera sumar un empate más a los 5 que ya tiene y cayó por marcador de 3 goles a cero ante Mineros de Zacatecas que se coloca en el cuarto lugar de la tabla general, Murciélagos derrotó como local a Cimarrones de Sonora por 2 goles a cero Murciélagos se coloca en la octava posición y Cimarrones se queda en el lugar 12 de la tabla Alebríguez de Oaxaca se recuperó de su primera derrota y venció como local a Venados FC por 3 goles a 1 y llegó a 14 unidades Los cañeros de Zacatepec rompieron la buena racha de los potos de hierro del Atlante y los derrotaron por la mini diferencia en la selva cañera Juárez FC derrotó como visitante al Atlético San Luis por un gol a cero Y en el último partido de la jornada los Leones Negros de la UDG vencieron a los Toros de Celaya con solitario gol de Anangonon Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna